Me decías que me amabas y todo fue una mentira Me decías que llegué el momento oportuno para llenar tu vida Entregaste las mieles de tu piel, de tus labios, no sabía que mentía A pesar de tu engaño, para mí tú serás el amor de mi vida Hoy me pides, me aleje de ti mi güerita Causas daño y dolor al pobre corazón que yo me cargo ahorita Aunque me ames o no, para mí tú serás la mujer más bonita Y siempre cantaré esta triste canción porque es mi favorita Es el remedio sin dinero ¡Suscríbete! Hoy me pides, me aleje de ti mi güerita Causas daño y dolor al pobre corazón que yo me cargo ahorita Pero un día vas a ver que volveré a besar otra vez tu boquita Y después partiré y te vas a quedar para siempre solita Me decías que me amabas Y todo fue una mentira